Hola chicos que tal muy buenos días, buenas noches perdón, en esta oportunidad como les decía anteriormente voy a subir una partida contra contra elfo pero esta vez jugando con la raza de los muertos vivientes y creo que es lo que no hay mucho en el canal ya que ya que los muertos vivientes son un poco complicados de usar con arañitas o sea es fácil la estrategia de los de los muertos vivientes pero pero se complica de vez en cuando dependiendo de que vaya el rival bueno acá seguimos 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 con esta vez sacaremos un altar bueno vamos a sacar al de acá que se debe que yo pues más considero el mejor para los muertos vivientes y otras razas más que serían en este caso los los humanos que también son fuertes y tienen buena gente bien este acá seguimos jugando con los muertos acá construyo lo que sería una tumba de las reliquias que va a permitir poder obtener esqueletos y más que todo y acá sacamos sacaremos ya los ghouls la invocación se ha completado bien bien que siga sacando que siga sacando gente y la invocación se ha completado y ahora esperamos que salgan las arañitas para que puedan como se dice darles un apoyo más solo bien está ya mi arañita está ya saliendo el de acá y ustedes chicos que tanto me han pedido un vídeo que suba pues yo he estado muy ocupado esos días y no he podido subirme no pero ahora estoy libre y voy a subir lo estrategias que ustedes les gusta así chicos yo siempre voy a escuchar sus comentarios lo que digan lo que digan y y lo intentaré no la invocación se ha completado bien que son mi segunda mejor raza y mi mejor raza son los humanos donde yo más tengo dominio si bien acá ya voy a sacar una barra de la negría y cromancia ah lo he olvidado ah no ya está ya estaba ya la barra bien estos esqueletos me van a permitir invocar el cementerio este más gente de aquí y acá la finalizada y acá empieza el ataque listo acá saco más bulls para que pueda producir una mejor manera la madera no porque la madera también se gasta y nosotros no queremos que se gaste no queremos que la madera siga sigue ese ritmo bien ya me estoy autorizando y ya va a salir ya mi gente en mis unidades acá saco otra arañita otro esqueletito para que puedan farmear la parte de la parte de aquí no miren lo voy a señalar aquí con el mapa esta es la parte que vamos a farmear no lo normal lo que hacemos lo cual es viviente ¿no? uy ya vio y cubrir a las justas, a las justas aunque se va a morir ¿no? no puedo invocar ahí bien acá construimos otro figurac para que pueda como se dice cubrir acá ¿no? la parte de aquí ya somos ya nivel 2 y ahora vamos a farmear la parte de aquí perdón perdón esta no, esta parte de aquí la de verde ¿si? la de verde la que vamos a farmear porque con esto vamos a poder llegar a ser nivel 3 y vamos a poder completar la misión con más sencilla ¿no? cuando seamos nivel 3 ahí molestamos y no debemos dejarle que el elfo se evolucione porque ahí si ya nos agarraron a todos y ahí si perdíamos la misión ¿no? bueno que no es lo mismo hacer esto que hacerlo con otra raza bueno no es lo mismo bien acá ya termino ya de farmear la invocación se ha completado si ya termina un poquitito listo ya está acá tenemos ya las arañitas y los esqueletos los esqueletos los mando por aquí y una vez que termine de farmear esto ya voy a hacer ya nivel otro nivel si como segundo héroe voy a sacar la nada mi mejor uno de los mejores héroes que hay muy bien en el B a las costas le ocurren cierto bien vamos a seguir farmeando aquí la invocación se ha completado voy a terminar por aquí ahora sí nivel 3 aunque no tengo manada un DK sin manada no sirve de nada porque es un héroe que es una mejora finalizada esa melee pues si no sirve de mucho ¿no? el ataque que posee uy con un poco de la... listo una gasewix bien ahí pero tiene investiga pepapá investiga bien ya tenemos ya lo que serían las tumbas ahí está eso también mejoramos que me permite como se dice recuperar la vida de las arañitas ¿no? bien acá ya... ya viene un poquito la pelea y acá lo que vamos a hacer es micrear ¿sí? y acá lo que vamos a hacer es micrear ¿sí? vamos a formar la parte de aquí de este puntito ¿sí? este para poder tener mayor experiencia de los héroes están atacando nuestras fuerzas y saco un ghoul más para que puedan obtener lo que sería la madera ahora tenemos que estarle pero molestando bastante pero bastante el muerto viviente con... perdón al elfo con los muertos vivientes porque los elfos acá... cuando nos hacen expansión acá los elfos como que... como que pues... van a ir a chinas y a gigantes y eso es molestoso muy molestoso pero nosotros no vamos a dejarle esto que vamos a... vamos a farmer primero que ellos por aquí... ah... ¿por qué sigo teniendo tan poquita madera? mentindo eso por eso voy a sacar acá un troll ahí está por aquí, por aquí, por aquí, que no maltrate a mis arañitas no, 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 esta, ponla aquí, ponla aquí ¿qué es? ya tú sigue curando a mi... a mi de acá porque si no se muere mi de acá uy, ¿qué? no, 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 puta madre ¡ay! esta habilidad es demasiado rota no deberían de ponerlo en el board no puedo invocar ahí es demasiado rota que se cubre, que se cubre, que se cubren un poquito mis tropas ya, me vamos a molestar ahora no puedo invocar ahí listo, miren, justo a tiempo toma, 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 cochino que no saquen esas tropas, que no saquen esas tropas que no hay otras cosas no entiendo por qué hay tantas pulsiones que no había El Em, porque Elfo es muy rotito un poco rotito Es el helco Listo Bien, bien, bien Cuiden al de acá Cuiden a la laguita Aquí, un poquito de micro No, acá no la maten Acá nosotros no Ya Retrocediendo, retrocediendo Porque acá, tú sabes cómo es ¿Qué? ¿No estaba sacando a Lix? No puedo creerlo, por favor, papá Ay, Dios mío Por aquí Eso Que no lo detecte, que no lo detecte Vamos a sacar dragones Para que puedan matar A las unidades que En la orde de acá Un poquito Si, la impronta está Uy, pero está farmeando Ay Justo farmea cuando no quiero que farmee Si Vamos a ponerla un poquito acá Y ya tengo que farmear Quiero ver qué está haciendo Lo bueno de mí es que no tiene todavía ¿Qué? ¿Puse abominación? ¿En qué momento puse abominación? Bueno Bueno Ya Bien, saco más gente Uy, al parecer ya va a tener ya más gente aquí La evocación se ha completado Uy, llegué tarde Llegué tarde Llegué tarde Llegué tarde Listo A esto lo pongo aquí Bien, ya me quedo por acá Sí, sí Un toque Llegué tarde Listo chicos, ya volví, ya volví Ya volví, ya volví Llegué tarde Llegué tarde Ahora sí Vamos con todo Con todo Se necesita más oro Vamos por aquí 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 Un poquito por acá Un poquito por acá Bien, 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 acá vamos Por acá vamos Por aquí No, no debía ser No, no debía ser La evocación se ha completado La evocación se ha completado Ay Puta, man Hemos matado Nuestro héroe Fue muy difícil Es un poco complicado No hay suficiente maná No hay suficiente maná Ah la mierda, tiene mucha poción Por aquí, por aquí Ahí está, ahí está, está bien Listo, poco salero, poco salero, poco salero, poco salero, ahí está, ahí está, ahí lo tenemos Bien, botar algo más Listo, se puede, se puede, se puede, uy, acá está, la que la he dejado por aquí Bien, acá sigue más, sigue, sigue, sigue por aquí Bien Investigación finalizada Acá tengo un poquito más, listo Pusión de vida Uy, acá tiene, uy, qué rico, qué rico Listo, acá lo atrapamos al muerto y ya está, prácticamente ya está Sí, acá seguimos con acá la gente ¿Dónde es? Ah, este es el árbol de la vida Sí, sí, tiene, tiene, tiene Sí, bien, acá tenemos que tener un poquito de micro Un poquito de micro, ustedes saben que con muertos es un poquito complicado Pero, vamos a ver acá, cómo se hacen las cosas Dale Acá, acá te la tenemos Y al parecer se va a ir acá Bien, acá lo tenemos Y acá vamos a poner por aquí Las vemos aquí Más dragones Dragones, dragones Listo, listo, ya está la partida Ya está ya prácticamente asegurado Construye más figurantes Más dragones, saquemos más dragones Listo, ya está ya Esta sombra por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Ya lo tenemos, listo Aún tienen gente Bien, vamos a actualizar No más Acá lo tengo visto, ¿no? Acá lo, acá lo como que No lo puedo decir Sí, listo Yo acá voy a comprar más pociones Sí, ponme entre más pociones Porque acá ya tienen pocos de ejercito Por aquí Sigo acá, sigo acá Listo, listo Listo, listo Quiero ver lo que hace Quiero ver lo que hace Antes de escribir con su mente Por aquí Seguimos poniendo por aquí La invocación se ha completado La invocación se ha completado Están atacando nuestras puestas Tengo acá Tengo acá Pocos de reservas Nos vamos Nos vamos por aquí La siguiente Y más dragones 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 Acá está, acá está, acá está, acá está. Bien, aquí está ya prácticamente todo, ya está solucionado. Ya no hay nada más. Tengo el ganado de la partida. Y el ordenador sigue sacando quimeras, pero yo ya no tengo ya poco helado. Ya no puede ser, ya mucho, ya que digamos. Tenemos más pociones. Bien, acá tenemos más, más por aquí. Y bien, ya está ya prácticamente todo. La tengo acá. Están atacando nuestras fuerzas. A eso sí, ya no hay. Yo no creo yo. La invocación se ha completado. La invocación se ha eliminado. Sí. La invocación se ha eliminado. Acá está. Bien, eh. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Ah, acá están. Hay que dejarme quente por aquí. Listo. De poco a poco. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Por aquí. Listo, listo. Acá ya está. Falta poquito, falta poquito. Por aquí. Por aquí tenemos. Por aquí tenemos. Ya controladito. Ya tenemos. A las heridades. Que se mueren, se mueren, se mueren. Por aquí. Esto acá. Que ataquen los seres acá. Esto por aquí. Bien. Ya está. Ya no puede sacar más. Por allá. Lo capturo. Y ya tenemos el juego Asegurado Disculpen si no se escuchó muy bien Es que estaba concentrado en el juego Porque simplemente es muy complicado Y está bien Y listo, ya está Ahí está Uy, parece que esto A ver, queremos estar por aquí Listo, cuando tiene nada que hacer Y vamos a estar aquí Listo, ya está Ya el juego GG Yo ni nada más que se puede hacer Ya el juego ya está ganado Y díganme chicos ¿Qué tal les pareció la partida? ¿Les pareció bien? Bacán Interesante Un poco molestosa Mucha gente Mucha Muchos dragones ¿Verdad? Muchos dragones de las primeras Y todo ello Demasiado molestoso Yo para empezar No juego mucho con Con otros clientes Pero No puedo creer que ya hemos hecho Algo tan bueno Pero bueno Es lo que se hace Bien Acá seguimos atacando Acá sacamos Yurax Aunque ya es por las puras Pero Al menos bien Para tener más horas Siempre lo importante Recuerden chicos Es ponerse pociones Un montón De esas cosas Antes de pelear Y métanse a la pelea Cuando ya Este Todo lleno Todo con full de vida Y siempre Que se venga También a los héroes Porque esos son Los molestosos Los que más molestan Es el héroe Que tenemos acá De verdad que molestan Bastante Bastante Pero bastante Los héroes Es necesario Que tengan Pura vida Mucho manada Porque si no tienen eso Ya olvídense Es muy difícil De preparar Poder vidas Pociones También un poco De curación De curación De El maná También En el caso De los orgos El maná es indispensable Para showhander Porque así Cura de forma infinita Y ya pues permite Fácilmente poder ganar Ya la partida Aunque es Sinceramente Un poco complejo Pero más complejo Para mí Es con elpo Porque el elpo Te quita manada Sus tropas son fuertes Y no es fácil Y no es fácil Encargar al elpo O ese O esas tropas No es para nada fácil Pero Se puede hacer Acá ya Acá ya Acá hay Algunos buis Que están por ahí Bien Bueno Nada chicos Yo si me voy a estar Subiendo contenido Para las personas Que les gusten Veo que Suitan muchos De mis videos Y nos estaremos Viendo hasta la próxima Si Bueno Los dejo Y Si Y Ah Cierto Este juego Los dijo Anno Reforged Si Es Para mí Como ya comenté Rubadlet no me gusta mucho Más me gusta El reforge Porque El reforge Puedes Como se dice Tener muchas Como Es Es más moderno Por así decirlo Y aparte Ya me acostumbré Más que todo A la versión De este Si Mira Me te pudo decir Cuatro Unidades Otro Unidades Unidades Matamos bastante Ni el doble Y los Unidades Son Son muy fuertes Muy fuertes Muy complicada Ocho veces Me lo ataba El Bien Ahora si Chicos Nos vemos Cuídense Bien Gracias.